Oye, yo estaba pensando que tal vez podríamos integrarla más a lo del salón de belleza. ¿Cómo, mi vida? No creo que le interese lo más mínimo. Nos va a mandar a volar. Pues, la puedes poner en administración o algo así. Eso es lo que quiere estudiar. Pues sí, ¿eh? Tienes razón. Igual en una de esas sí le sirve como prácticas, ¿no? Sí, ¿no? Buena idea. Todo va a estar bien, mamá. Gracias, mi hija. Sam, tu papá fue un gran hombre, ¿sabes? Y lo vamos a extrañar mucho. Mira, yo quiero que sepas que tú siempre vas a ser como una hija para mí, aunque yo no sea tu verdadera mamá. Y siempre serás como mi hermano mayor para mí. Gracias. Mi papá también las quería mucho. Y no se preocupen. Cuando termine de pagar la universidad, hacemos cuentas para ver cuánto les puedo dejar. Perdón, Sam, ¿de qué hablas? Pues, de la herencia que me dejó mi papá. Él quería que fuera a una universidad privada, hasta quería que me fuera al extranjero, pero no se preocupen. Esta es su casa y se pueden quedar aquí. Sam, tu papá nos dejó todo a todas, pero me nombró su albacea. ¿Qué? Sí. Y con el dinero que nos dejó, vamos a poner un pequeño negocio, un salón de belleza para que tengamos de qué vivir. No. No, es que eso no puede ser posible. Yo lo voy a ver con un abogado porque entonces ustedes me están robando. No, Sam, no te pongas así. Somos una familia y tú puedes estudiar en una universidad pública. Nosotras te vamos a apoyar en todo. No, no, es que no. Ese no era el plan, ni mío ni de mi papá. A ver, Sam, tú puedes revisar el testamento, llevárselo a un abogado, lo que quieras, pero nada va a cambiar. Nos tenemos que apoyar ahorita para poder salir adelante. Y mira, a lo mejor en un futuro puedes tener la vida que tanto quieres. ¿Pero a dónde te vas? Al estudio de mi papá en lo que encuentra dónde vivir. Pero esta es tu casa. Sí, claro. Pues ya no lo sé, al parecer mi papá las quería más a ustedes que a mí. Ay, Sam, ¿de qué hablas? Papá te amaba y quería lo mejor para ti. Y por eso arruinó mi sueño, ¿no? ¿Tu sueño de estudiar en una universidad privada? Pues en la pública está la misma carrera. Sí, pero no es lo mismo. Bueno. Pero ya vas a tener tu propio negocio, ¿no te emociona eso? ¿Cómo? Sí. ¿Qué creías? ¿Que mi mamá se iba a quedar con todo así como así? Obvio, es tu negocio también. Vas a ser socia. ¿Y por qué no me habían dicho eso antes? Porque te pusiste como loca. Pues, Cristina, ponte en mi lugar. Se murió mi papá, no el tuyo. Al menos, ¿te vas a quedar en la casa? En la casa sí. Sí. Pero me mudo de cuarta. Necesito mi espacio. ¡Gracias! ¿Por qué te fuiste, papá? ¿Por qué me dejaste con ellas? ¿Por qué... ¿Por qué me traicionaste? ¿Y Samantha? No va a venir. Está ordenando su nuevo cuarto. ¿Cómo? Pues sí, ya no va a dormir conmigo. Se va a ir al estudio de su papá. ¿Qué? A ver, ¿cómo que al estudio yo...? Yo quería sacar algunas cosas de ahí. Hay documentos, hay... A ver, mínimo me tendría que haber avisado antes. Bueno, déjala. Es lo mejor para ella. Es lo único que le queda de él. Pues sí, mi vida. Pero a ver, también hay cosas importantes para mí ahí. Y yo... Bueno, ya. No importa. Después lo hago. Sí... Oye, yo estaba pensando que tal vez podríamos integrarla más a lo del salón de belleza. ¿Cómo, mi vida? No creo que le interese en lo más mínimo, ¿eh? Nos va a mandar a volar. Pues, la puedes poner en administración o algo así. Eso es lo que quiere estudiar. Pues sí, ¿eh? Tienes razón. Igual en una de esas sí le sirve como prácticas, ¿no? Ajá. Sí, ¿no? Buena idea. Ajá. Sam. ¿Ya te vas a dormir? Ya esperaba. ¿Podemos pasar? ¿Ya qué? Ten. Tienes que comer algo. No tengo hambre. No has comido nada en todo el día. Me preocupas. Queremos hablar contigo. Mira, si es porque voy a dormir aquí ni crean que me voy a mover porque mínimo necesito mi espacio. No, no es por eso, Sam. ¿Te gustaría ser la administradora del salón? Es que como quieres estudiar administración, pues, podrías hacer eso en el salón. Ajá. Nos podría venir muy bien a todas y, no sé, más adelante cuando ya aprendas mucho de tu carrera, nos puedes ayudar a expandirnos. ¿Sí? Pues, solo le faltan unos arreglitos y ya. ¿Te gusta? Sí. Está lindo, pero está un poco chico, ¿no? Bueno, pero está perfecto para empezar, ¿no crees, Sam? Además, por ahorita nada más voy a contratar a una persona para que nos ayude. Ajá. ¿Cómo? ¿Vas a contratar a alguien? Que no se supone que tú eres estilista profesional. Pues, sí, pero yo no puedo sola. Además, Cris está en la prepa y apenas le estoy enseñando. Ok, ¿y qué se supone que voy a hacer yo? Pues, si quieres, me puedes ayudar en la caja o si quieres aprender uñas, cabello... A ver, ¿eso qué tiene que ver con lo que yo voy a estudiar? Bueno, solo por el momento, Sam. Además, ¿qué no tienes que aprender a hacer cuentas para tu carrera? Pues, sí. ¿Y qué? ¿Ya compraron este lugar? ¿Te gastaste todo el dinero de mi papá en esto? A ver, es una inversión, Sam, para nuestro futuro. Además, tu papá estaría muy contento y orgulloso de vernos haciendo estas cosas. Yo abro. Hola. Hola. ¿Se encuentra Brittany? No, creo que te equivocaste. ¿Cómo? ¿Acaso no es ella la dueña de este lugar? Creo que ya no. ¿Tú eres la dueña? Ajá. Ajá. Hola, mucho gusto. Yo soy Eduardo. Samantha. Mucho gusto. Eh... Entonces, ¿contigo tengo que hacer la cita para cortar mi cabello? Sí, sí. Eh... ¿Te paso mi número? Sí, claro. Sí. Te lo dejo. Aquí está. Súper. Este... Te escribo, entonces. Claro. Bienvenido cuando quieras. Gracias. Y muchas felicidades por tu nuevo salón. Sam, gracias. Ya nos vamos, ¿vienes? Eh... Sí, sí. Bueno, ya me tengo que ir, pero mucho gusto. Mucho gusto, Samantha. Cuídate. O sea, ¿no compraron el salón? Todavía deben de tener un buen de lana. Oye, ¿qué a mí de opinión te parece si nos quedamos a ver una peli? ¿Ya viste esto? No, ¿qué es? Es lo que firmó tu madrastra. Fue un traspaso. No compraron el salón. O sea, que me mintió. Yo me pude haber pagado la universidad. Ay, no, cállate. ¿En serio? Mira, Eduardo es guapo, pero aguas con él. ¿Por qué lo dices si él es muy decente? Bueno, solo tendrá mi consentimiento si te hace muy feliz. Pero... Tú no eres ni mi mamá ni mi papá. Lo sé, pero... Bueno, yo solo quiero lo mejor para ti. Es lo que tu papá habría hecho, ¿no? No, me quedas. No, 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 no te voy a dar la respuesta. No, 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 no. Yo estoy hablando de una sola. Chiebre mi papá. ¿A dónde vas, Samanta? Voy a salir con Eduardo. ¿Pero que no deberías de estar estudiando para tu examen de admisión? A ver, pero, una, tú no eres mi mamá. Y dos, yo ya soy mayor de edad, así que adiós. A ver, no me toques. A ver, Samanta, me preocupas. Ha pasado muy poco tiempo desde que tu papá se... A ver, cada quien vive su duelo como quiere, ¿no? Yo ya te dejé hacer tu saloncito. ¿Ahora me quieres venir a decir qué hacer con mi vida? Manu, ¿qué tienes? Nada, es que... La neta no se me hace justo lo que te hizo tu madrastra. O sea, yo que tú le peleó la herencia. A ver, ya leí el testamento y está no correcto. Y todavía te hace trabajar en sus salones. Sí, bueno, pero solo es en mis ratos libres, en lo que entro a lo mejor. La neta no se me hace mucho tiempo después del perdón de su accessibleión. Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y si no entras? Ahí te va a tener de su esclava, explotándote. No, a mí me dijo que vamos a ser socias. Eso te lo dijo para no pagarte. Bueno, si nos empieza a ir bien, yo también voy a tener mi dinero y hasta podría pagarme una buena universidad. Pues ojalá. Porque la neta, empezar un negocio está bien difícil. ¿Y si me tuve que haber puesto más perra y quedarme con el dinero? ¿Por qué? No todo está perdido. ¿Por? Porque conozco una forma de recuperar todo tu dinero. ¿Qué vas a hacer? No te preocupes. Tú confía en mí. Yo haría todo lo que fuera por ti. ¿Ok? Hola, bebé. ¿Ah, ya llegaste? Ok. Sí, 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 ya salgo, ya. Ahí. Ya me voy, güero. ¿Qué? No, a ver, Samantha, espérate. Todavía necesito que me ayudes en la caja. Sí, bueno, voy a salir. Y no es como que soy la única que puede cobrar, ¿no? Pero, a ver, ¿no habíamos quedado en eso? No habíamos quedado en nada. Y tú ya sabías que yo iba a salir con la luna. Ahora sí que el novio y el ladrón siempre buscan la ocasión. Bueno, tampoco pasa nada si se espera un poquito, ¿no? No, es que sí pasa. A Lalo le choca esperar. Y además no fuera a Cris porque a ella siempre la dejas faltar. No, bueno, a ver, Cris está en la prepa. ¿Y eso de que tú y yo éramos socias, dónde quedó? Todo fue una mentira, entonces ahora yo soy tu esclava. Samantha, todas estamos viviendo de esto, ¿eh? Hola. Hola. Mira, por fin llegó. Hola, mami. Te quedas en la caja, ¿vale? ¿Qué? No, no, no. A ver, Sam, espérate. Tranquilízate un poco, ¿sí? Cris viene llegando, dale chance. Pues es que tú eres una mentirosa. Tú solo me querías quitar la herencia de mi papá para comprar tu saloncito, pero yo soy tan dueña de este lugar como tú. Así que yo ya me voy. Bueno, seguro se le va a pasar. A veces el amor nos ciega un poco, ¿no? Ojalá solo fuera eso. Pásale. Con permiso. Gracias otra vez por acompañarme. Es que prefiero cambiarme, no me siento muy cómoda así. No te preocupes, tú te ves divina con lo que sea que te pongas. Gracias, Lalo. Oye, entonces, ¿esta es la casa que te dejó tu papá? Sí. Y también se la dejó a Verónica y Cristina. Pero bueno, me cambio rápido y ahorita vengo. Va. Ponte cómodo. Gracias. ¿Qué? ¿Traspaso? O sea, ¿no compraron el salón? Todavía deben de tener un buen de lana. Oye, ¿qué a mí de opinión te parece si nos quedamos a ver una peli? ¿Ya viste esto? No, ¿qué es? Es lo que firmó tu madrastra. Fue un traspaso. No compraron el salón. O sea, que me mintió. Yo me pude haber pagado la universidad. No, no. Todavía puedes. ¿Cómo? Vamos a hacer que tu madrastra te regrese hasta el último centavo de tu herencia. ¿Y eso se puede? Sí. ¿Legalmente? ¿Y si no, por qué lo harías? ¿Princesa? ¿No te confía en mí? No te preocupes. Pues entonces, este... Te marco y... ¿Qué bien? Nos ponemos de acuerdo para... Señora, buenas tardes. Cristina. Con permiso. No tenías permiso de meterlo aquí, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Cómo que por qué no? ¿Te imaginas lo que diría tu papá? No intentes manipularme con eso. Bueno, ya. Cálmense, ¿no? Siempre es lo mismo con ustedes. No, que se calme ella. Esta es más mi casa que suya. A ver, Samantha, ya. Primero nos dejas solas en el salón. Y luego te vienes a meter un muchacho a la casa que apenas si conoces. Es mi novio. Y ya te dije que soy mayor de edad, así que puedo hacer lo que quiera con mi vida. ¿Ah, sí? ¿Y la universidad? ¿Y tu examen de admisión? A este ritmo nunca lo vas a pasar. ¿Y por qué tendría? Tengo el dinero suficiente para pagarme la universidad. Samantha, si te pagáramos la universidad, no tendríamos para el salón de belleza. ¿Ah, sí? ¿Y lo compraron? ¿Por qué no le preguntas a tu mamá qué fue lo que hizo? ¿Cómo? ¿De qué habla? No le hagas caso, hija. La risa es una ciencia exacta. Afortunadamente, aunque nuestros científicos no son los más exactos, sí son los más divertidos. Televisa, solemos hacer el brinco. De lunes a viernes, no te pierdas. Hoy, después, no te pierdas. Hoy, después, no te pierdas. Gracias por ver el video. El salón nunca lo compraron. Es un traspaso. El salón es rentado. Sabemos todo de ti y de tu familia. A qué hora se levantan, cuánto dinero tienen, cuánto gastan. Sabemos hasta la hora en que vas al baño y con quién hablas. Y si quieres que Cristina regrese hoy sana y salva, vas a tener que hacer lo que... A ver, no, a ver, espera, espera. No le hagas nada, por favor. Solo queremos que nos pague por nuestro trabajo, por la protección que le vamos a dar a su negocio. Si no lo hace, un día alguien puede llevárselo a usted o a una decisión. Lo voy a denunciar a la policía, ¿me oyó? Hazlo. Pues no te ha faltado nada en todo este tiempo, ¿no? ¿Y a mí qué? No me importa. Me engañaron, me quitaron todo, todo lo que era de mi papá. ¿Por qué no me dijiste? Pues porque Samantha tiene razón, hija. A ver, al final sí, tengo mucho miedo de comprar un lugar que no funcione. Pero está funcionando. Pues eso espero, mi vida. ¿Y qué estás haciendo con el dinero que sobra de la herencia? Cris, a ver, tampoco es tanto dinero, ¿eh? Hay muchas cosas que resolver aquí. Tengo que pagar salarios, la casa, ustedes. Son muchas cosas. Bueno, ¿y por qué no le dices a Samantha? ¿Ya la viste cómo se pone? No me va a querer escuchar, no escucha. Pues inténtalo. Es que si no le dices, le vas a estar dando la razón y va a creer que le ocultas las cosas. No, es que mi papi solo se fijó en ella que porque estaba buena. Uy, desagradable. Samantha. ¿Qué? Sé que no agradeces todo lo que hacemos por ti. Y mira, si no te es suficiente con lo que yo te doy y quieres entrar a una universidad privada, pues entonces te vas a tener que ir a buscar trabajo a otro lado porque yo no te voy a pagar más. Pero somos socias, ¿no? A ver, yo ya me cansé de hablar contigo, Samantha. Tu papá estipuló que yo administrara todo, ¿sabes por qué? Porque soy la adulta en esta familia. Y aquí siempre vas a tener comida, techo y hasta el sueldo que te pago en el salón. Pero si tú quieres seguir con tu plan egoísta ese de entrar a una universidad privada, pues lo vas a hacer sola y en otro lugar. Porque yo ya no sé qué más puedo hacer contigo. Buenas noches. ¿Escuchaste eso? ¿Sabes qué? Vamos a empezar el plan que me dijiste. Buenos días, Samantha. ¿Cómo dormiste? Bien y usted. Bien, gracias también. Te traigo tu desayuno. Gracias. Oye, Sam, discúlpame por como te hablé ayer. Mira, la verdad es que estoy muy estresada. Están pasando muchas cosas y... No te preocupes. Yo también he sido muy grosera con ustedes. Pero te entendemos. Has pasado por mucho. Y si te sirve de algo, yo siempre te veré como mi hermana. Ay, Cris, vámonos, es tardísimo. Te tengo que pasar a dejar a la prepa y hoy tenía que llegar más temprano al salón. Vámonos. Te acompaño. Así llegamos juntas al salón. ¿De verdad? Sí. ¿Tenías algo que hacer hoy? No, prefiero llegar desde temprano. Bueno. Pues, entonces, vámonos. Sí, ahorita las alcanzo. Solo me las acabo rápido. Vale. Vamos mejor. Vamos saliendo. Salón de belleza, buenos días. Ahorita está ocupada, pero... Ok. Sí, ahorita se la paso. No, no, no. O sea, no tengo tiempo ahorita para contestar. Diles que me llamen otro día. Pero es que dicen que es urgente y que quieren hablar con la dueña del lugar. ¿Me permite un segundo? Ahora vuelva. Ay, a ver qué quiero. ¿Bueno? Tengo el gusto con la señora Verónica Pardo. ¿Si ella habla? Hablo de parte de un grupo de vecinos preocupados por la seguridad local. ¿Usted ha tenido algún tipo de incidente últimamente en su negocio? A ver, ¿sabe qué? No tengo tiempo ahorita para contestar esta llamada, ¿eh? Hablamos... ¿No le preocupa su seguridad? Estamos en tiempos muy difíciles y hay que... A ver, no, no... No me vuelvas a pasar este tipo de llamadas, ¿eh? Es que yo no sabía qué querían. Ay, bueno, qué insistentes. A ver...